Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando a que se encuentren super bien. Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Y en esta ocasión les vamos a grabar cómo se van a formar los grupos, ya que les habíamos comentado ustedes, que ustedes comentaran quiénes querían que hicieran batallas. Y la mayoría de los comentarios decían que era Iris y Marilyn. Entonces hoy el grupo se va a dividir, y para eso vamos a llamar a Marilyn y a Iris. Iris, por favor, que pasen adelante. Marilyn, a un lado, Iris a otro lado, por favor. Así es amigos, y como les comentaba, ustedes decidieron esta batalla, así que va a ser una batalla oficial entre Marilyn y Iris. Así que pues desde ya, espero que puedan apoyar a su favorita. Y bueno, vamos a dividir al grupo, ya que ustedes saben, todos somos un grupo acá, pero nos vamos a dividir en esta ocasión. Así que en primer lugar voy a llamar a Jessica. Por favor, hacia adelante. Y bueno, te hace la pregunta, ¿por quién te vas a ir? Yo voy con mi hermano, Marilyn, la voy a apoyar. Bueno, ya escucharon que ustedes la decisión de Jessica. Y vamos a llamar, vamos a ver a quién vamos a llamar. A Kimberly, hacia adelante, por favor. Bueno, Kimberly. Hacemos la misma pregunta, ¿te vas con Marilyn o con Iris? Muchas, ¿qué creen ustedes con quién se va a ir? Griten. Ahora sí, ¿con quién te vas? Yo me voy con mi primo. Aplausos. Ya decidió. Muy bien. Aquí llamamos ahora. Ya vamos a Merari. Hacia adelante, por favor. Bueno, mira, te hacemos la pregunta. ¿Te vas por Iris o por Marilyn? Muchachos, ¿por qué quieren que se va a ir? Ahora sí, ¿con quién te vas? Por Marilyn. Bueno, ya se fue con Marilyn. Ahora vamos a llamar a Jocelyn. Jocelyn, pasa adelante, por favor. Bueno, te vamos a hacer la misma pregunta. ¿Por qué te vas a ir? O sea, ¿te vas a ir por Marilyn o por Iris? Así que te vamos a dar unos segundos para que pienses. ¿Ustedes creen? ¿Por qué crees que se va a ir? Ahora sí, dinos, ¿por qué te vas a ir? Con Iris. Bueno, se va a ir con Iris. Ahora ya vamos a... Mireia, por favor. Bueno, ya que te tenemos aquí, te hacemos la misma pregunta que a todas. ¿Te vas por Marilyn o por Iris? Te vamos a dar unos segundos para que pienses. Por mientras, digas, ¿por qué entabas ahí? Ahora sí, dinos, ¿con quién entabas ahí? Me voy con Marilyn. Ok, no voy. Bueno, ahora vamos a llamar a Rocío. Por favor, Rocío, pasa adelante. Rocío, te damos unos segundos para que pienses si te vas con Marilyn o te vas con Iris. Piensa bien, por favor. Entonces, digan, ¿por qué entabas ahí? Ahora sí, Rocío, ¿con quién te vas? Yo me voy con Iris. Ya he decidido y se va con Iris. Bueno, por último vamos a llamar a Evelyn. Evelyn, pasa adelante. Evelyn, te damos unos segundos para que pienses si te vas a ir con Marilyn o con Iris. Muchas gracias, apoyen ustedes a quién, con quién te vas a ir. ¿Ya lo pensás? ¿Con quién te vas a ir? Con Marilyn. Con Marilyn. Estas son todas las chicas del canal y todas ya tomaron su decisión y ya decidieron con quién se van a ir. Y pues bueno, ya están formados todos los grupos. Pero, ¿cuántas tú? Bueno, entonces estamos todos completos. Creo que vamos a hacer la pregunta a Daira. ¿Con quién se va? Si con Marilyn o con Iris. Vamos a dar un segundo. A ver. ¿Con quién creen que se va? Con dos. En el tiempo ya no pillaron. Son todas las chicas del equipo. ¿Ya? Bueno, yo ya tomé mi decisión y me voy con, obviamente, con mi tía, que es mi tía. Muy bien. Y yo, que es buena decisión. Hola, tía. Bueno, amigos, ya están divididos los grupos. Ustedes ya conocen al grupo de Marilyn y al grupo de Iris. Así que desde ya, por favor, apóyennos. Yo les digo, apoyen a nuestro grupo. Pero también apoyen al grupo de Marilyn. Y bueno, próximamente les estaremos subiendo la fecha y la hora en que se va a llevar a cabo esta batalla. Así que muchas gracias a todos por ver este video. Y esperamos a todos de sus apoyos. Digan adiós, huchas. Adiós. Adiós. Apóyennos. A nosotros también. Adiós, por favor. Vamos, Iris. Sí, apoyen a nosotros. También apoyen al equipo de Marilyn. Muchas gracias. Vamos a ganar, chicos. Adiós.